fibonacci nos dice en qué momento bitcoin alcanzará 109 mil euros a ver afirmar esto es un poquito pero basándonos en primero la extensión de fibonacci y segundo en lo que ha pasado anteriormente más o menos podemos intentar de alguna forma adivinar esto no lo digo yo que lo dice un analista que vamos a ver ahora es un buen muy buen analista mil veces mejor que yo evidentemente para eso no falta tampoco ser muy grande así que bueno vamos a verlo por otra parte tenemos los bitcoin etc tenemos aquí pues que ayer fue un día un poquito más positivo un poquito más positivo un poco menos negativo y respecto a días anteriores esto está bien esto quiere decir que más o menos el precio del mercado en el que estamos está atrayendo dinerito esto es bueno esto es bastante positivo por una parte claro evidentemente quisiéramos que fuese más positivo pues claro bueno importante importante cuál es el precio en satosis de hoy pues tenemos que un dólar tachán 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 son tres mil ochocientos veintidós con sesenta y seis satosis ponen más más por claves que a los satosis también les han metido aquí decimales no pero bueno tres mil ochocientos 22 satosis fijaros que cuando ya se empieza a hacer esto 2 4 6 8 10 12 decimales cuando ya se empiezan a ponerle 12 decimales a los satosis estamos hablando en cripto puntocom ojo el cual dato porque esto es tremendo esto es tremendo cuánto no llegará a valer un satoshi ese es el comentario de hoy cuánto llegará a valer un satoshi en dólares uno a uno y venga ya me lo comentáis bien vamos a la gráfica vamos a la gráfica bueno no perdido por aquí si no me equivoco y creo que a lo mejor es posible que me equivoque pero no me equivoco bueno de momento el índice de medio y codicia llegó a su punto más bajo de 20 24 vemos que la buena en la imagen se llevó como a 32 puntitos había llegado a un poquito más arriba pues aquí ha llegado un poquito más abajo bueno si bajan a la zona de 20 20 20 20 25 es una zona de rebote que suele haber muy muy potente es otro otro indicador no que podríamos tomar eso por un lado y bueno la extensión de fibonacci dice van pop este por el frío escrito a nuestro poquito con capán pop dice otra cosa que ahora lo vamos a ver bueno una publicación ha hecho la extensión de fibonacci que hice yo en el canal hace siglos ya para marcarnos el objetivo entre 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 este punto entre este otro punto como posiblemente reaccione reaccione el mercado vale entonces bueno en principio él habla de 109 mil yo prefiero ser más cauto yo hablo en 300 entre 98 y 118 es mi entonces bueno el estar el punto medio justo porque la tira desde una forma distinta van a hacer la extensión pura yo hago la extensión madura que es la que funciona bien bueno entonces bueno que dice que a lo largo del año 23 y está cada máximo local que nos ha ido marcando nos dice que probablemente probablemente para final del 24 al final del 24 mediados del 25 pueda llegar o sea perdón septiembre del 25 puede llegar a ese punto es decir final del ciclo que el final del ciclo estaría en torno a 109 mil vale esta predicción de mercado no llegará hasta septiembre octubre del 25 a ver estas predicciones hay que cogerlas con pinzas primero porque la temporalidad es muy alta es decir de aquí a septiembre octubre del 25 que es justo cuando termina el ciclo es un poco ventajista no pues bueno si no si no pasa pues ya nos acuerdan estoy de acuerdo vale que puede ser perfectamente perfectísimamente la medición es buena el análisis es bueno bajo mi punto de vista ahora después ya nos dice van pop que bitcoin podría alcanzar 250 mil en esta correa alcista yo con van pop lo cojo más con pinzas todavía y con un palo de lejos porque pues muy sencillo porque todos los ciclos al ciclo del 17 el ciclo del 19 el 20 del 30 siempre está diciendo mucho muy por encima del precio del ciclo pasado íbamos a llegar a 250 mil ya es un banco el ciclo pasado entonces claro poco a poco se va haciendo un poco más realista parte pero no 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 tiene sentido es demasiado exageradista por así decirlo como diría mi nieta bueno venga en la dominancia del usb de momento sigue rebotando parece que aquí después de esta caída hace un movimiento de recuperación si hacemos una medición y vemos un poquito de esta caída de perdón de este de este movimiento alcista pero ya estoy yo haciéndolo en reverso la costumbre del otro es que cada software tiene sus cosas no entonces bueno en principio en principio que tenemos no que coño si lo estaba haciendo perfectamente bien pero bueno vamos a volver atrás como esto como estoy yo de buena mañana madre mía tenemos de este ascenso un retroceso vale este retroceso llegó llegó al golden pocket igual que hizo bitcoin vale es curioso que sea tan clavadito uno con otro pero para que veamos hasta qué punto es igual como contraindicado entonces llegamos al golden pocket y ahora estamos rebotando hemos tocado como voy a ampliarlo con la línea azul la línea azul es el 50 por ciento vale de fibo y ahí hemos parado hemos retrocedido un poquito estamos en 55 y vamos a intentar atacar otra vez la zona de 50 0 3 8 que estaría en 56 6.66 por ciento más o menos 5 97 nos marca 0 3 8 sería un máximo que de pasarlo que nos llevaría 0 24 al cierre estamos hablando de cierres vale aunque nos lo hayamos puesto a mechas tenemos que ir contando primero con cierres pasar estos cierres sería muy positivo no pasarlo si quedarnos en 0 3 8 sería muy negativo para o relativamente negativo de momento para el market cap de la de la de de un usdt bien visto esto si lo trasladamos a bitcoin si el usdt pasa o llega a 0 3 8 no puede y se viene abajo sería positivo para bitcoin y si lo pasa sería negativo para bitcoin bien vamos a bitcoin a ver si lo vemos más claro de momento la línea de tendencia r6 seguimos sin pasarla estamos ahora tonteando por debajo del 50 por ciento r6 con lo cual estamos haciendo un máximo descendentes que suele pasar cuando estás tonteando aquí en por debajo del 50 por ciento de una forma muy suavecita hasta que si tiene que llegar una caída pues haga boom y hagamos todos racatas vale a probar un soporte no sé si nuevos son los mismos de momento el pivote importante tenemos donde ya hemos tocado 57 700 más o menos y por debajo tenemos este otro pivote y yo este mínimo en 54 mil 793 que es bueno en el que podría venir a decirnos cosas aún de momento la zona de 56 600 56 550 más o menos vale esta línea que tenemos aquí que fue este cierre aquí se apoyó aquí peleó pues debería de ser el soporte en principio que nos sostenga si lo perdemos pues ya seamos tenemos punto 1 en 54 600 por todo pues ya por ahí abajo más puntos más más a bajín y en cuanto a la parte positiva y esta tarde veremos el cripto susto vale que me han preguntado ayer estaba yo con una locura de día por la parte superior lo que tenemos que romper es la zona de los 62 400 que es esta línea naranja que fue el cierre del gap pero vimos que se apoyó una vez que se apoyó dos veces que ha sido una resistencia bueno después de tocar la resistencia a la primera no lo pasamos bajamos recogemos dinerito y cuando le dé la gana pues subiremos a intentar otra vez ir a por ella ni más ni menos o tampoco hay que volverse muy locos porque estamos haciendo momentos de momento pequeñitos está bajando bastante la volatilidad claro también estamos a la espera de datos del miércoles y del jueves bien por otra parte que tenemos por aquí total market va para probar de momento cayendo cae es lo normal que hay que buscar al market a veces se mantiene un poquito por aquello de que las altcoins tienen sus días pero hoy no es un día vamos a aquí el diario vamos a ver la dominancia bitcoin que al día de ayer cayó en favor de las altcoins ya lo estuvimos viendo y hoy de momento intenta rebotar al alza está en su zona de lucha para entrar en ese cruce que tenemos aquí para el lunes 16 de septiembre aproximadamente nos da ese cruce vamos a ver qué tal lo hace bien vamos a irnos a el dólar qué pasa con el dólar de momento pues bueno es en esta pequeña banderita está haciendo que suele pasar vale vamos a ver estructuras caigo intento recuperarme no puedo caigo intento recuperarme si no puedo caigo vale y es un poco lo que el esquema que este momento está está llevando no es capaz de volver a pasar la zona de 133 y medio y si encima se dan mal los datos de miércoles y jueves pues será peor pues nos iremos a la zona de 102.3 más o menos en cuanto a las altcoins qué pasa con ellas por cierto tengo alguna pendiente que será para esta tarde vamos a la parte más negativa porque abunda no por mucho vale porque no es que sea mucho el porcentaje pero bueno celeras en tesis también un 5 y medio por ciento es súper tú edu guía sec zk 4 67 pero está en un momento muy dulce zk después de romper toda esta resistencia que lleva ya bastante bastante tiempo para intentar hacerlo empieza a salir a las ahora tiene que consolidar todo ese movimiento porque vemos que estamos en una sobrecompra tremenda pues aquí que consolidar apoyarnos en la zona de 35 y a partir de ahí boom otra vez para arriba a seguir caminito de jerez muy bien lo está haciendo muy bien y hoy me alegro muy bien porque creo que es una de esas criptos que tiene que aguantar tiene que aguantar lo que sea lo que sea y eso que aquí está con el par usd claro desde que nació lo es de porque está casi es mucho más antigua que en marzo del 19 bueno mucho 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 no pero más antigua qué más tenemos por aquí bueno 6 people subir también un 431 op phantom un 4% no del rey bueno pues tampoco hay mucho porque estamos por debajo del 5% no es interesante para nada es muy poquito el grito por la parte positiva vemos que hay muy poquito tenemos a menos que sigue haciendo de las suyas otro 10 por ciento y sigue y sigue y sigue de momento parece a ver si aquí genera un doble techo sería muy bueno porque nos daría una oportunidad fantástica yo sé que es que sería este máximo que tocó aquí con esta línea de tendencia sería eso eso sería perfecto pero tenemos tienes a la realidad fuerza tiene para hacerlo si por lo menos para llegar a este otro pivote a esta línea que tenemos aquí más o menos 0 0 28 podría llegar pero de momento vamos a siempre poneros lo que hace el mercado el mercado que hace descontar el peor de los escenarios el escenario que ahora mismo nos presenta melos vale es bastante claro el peor de los escenarios que nos presenta es hacer un doble techo y venirnos otra vez aquí entonces me tengo que preparar para ese escenario porque porque para este ya estoy preparado para este siempre estamos preparados entiendo que si ves esto es porque estás en el mercado entonces que tengo liquidez por si caigo si veo que caigo este beneficios tendré un punto de venta y si rompo los 0 0 24 esta línea verde vale pues entonces ya buscaré y tendré liquidez para hacer una cumplida para irme hasta los puntos que tengo un poco más arriba hay que tener en cuenta bien que es que desde donde estamos ahora mismo hasta el siguiente punto más o menos vamos a ver si soy capaz si me deja de medirlo aquí estamos hablando de un 28% en el peor de los casos vamos a poner un 20 entonces bueno es mucha pasta tenerlo muy en cuenta y tenerlo muy presente bien por debajo tenemos que ir y en el terrestre de nuestra gpt este que no sé si es gpt o no que es gpt pero es un token gan creado y ahí está smr ht crv matrix bueno pues aquí hay unas poquitas que tampoco es que sean muchas y ni sean de las más importantes precisamente así que bueno ya estamos planitos tampoco hay ningún beneficio estamos un poquito a la espera de ver qué pasa con esos datos también tenemos a los señores de los de los tf de bitcoin y bueno de momento la apertura nos indica que caída hoy si hay que haya bitcoin pues normal que la apertura también esté en punto de caída no es que sea mucha la caída pero vamos a ver cómo evoluciona a lo largo del día y qué tal van bien vamos a terminar con bitcoin esta tarde nos vemos de momento bitcoin en cuatro horas estamos en 58 1888 87 con el de 88 había 55 888 8 pelo 8 venga en una hora de momento vale pues no pierde estos mínimos anteriores eso es bueno pero veis que está esta zona que fue un apoyo así unas falsas rupturas no terminamos de poder con ella está generando un triangulito y ese triangulito pues tiene pinta de romper a la baja una vez que perdamos la zona de 58 100 y 57 7 que es esta línea naranja pues ya sabemos que tenemos un par de paradiñas antes de irnos un poquito más abajo de momento no somos capaces de pasar con claridad esta zona el 50 por ciento r6 con lo cual es probable que sigamos un poquito abajo y sigamos cayendo vale a menos en el corto plazo esto es así en cuatro horas pues bueno fijaros cómo estamos intentando no de alguna forma atacar la línea de tendencia que tenemos bueno si aunque sea lateralizando ya veremos a ver cómo lo hace pero bueno de momento no hay un punto de soporte claro en el que digamos y entonces yo esperaría la zona de 40 puntos rsi aproximadamente porque porque bueno ha sido una zona de paradiña una vez zona de paradiña dos veces en 0 38 entonces entre 0 40 y 0 38 y pico al 0 38 0 38 bueno pues es una zonita en la cual quizás paremos rebotemos intentemos volver a atacar paso a paso chicos chicas lo que digo siempre invertir mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chau 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 Gracias por ver el video.